Buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio 37. Bienvenidos a este espacio de reflexión compartiendo la palabra en el que meditaremos las lecturas del Evangelio y trataremos de llevarlo a nuestro diario vivir. Qué elogio grande para este escriba, dice San Marcos, no está lejos del reino de Dios. Los escribas se dedicaban a estudiar e interpretar las sagradas escrituras. Este escriba había descubierto lo más importante, relativizando, es decir, no dándole tanta importancia a los rituales y a los sacrificios. Su lectura atenta de la palabra lo llevó a discernir lo más importante. Pidamos al Espíritu Santo que hemos recibido recientemente en Pentecostés, este don que también nosotros, cada vez que leamos la Biblia, crezcamos en el amor a Dios y al prójimo. Escuchemos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Un escriba que oyó discutir a Jesús con los aduceos, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y tú amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Amar al prójimo, amar a Dios, son los mandamientos más importantes sin duda. Primero, por supuesto, amar a Dios, y luego al prójimo. Son, de hecho, las dos caras de una misma moneda. Son como la voz y el eco. Creemos no equivocarnos si afirmamos que nada acerca tanto a Dios como el prójimo. Porque, en realidad, estamos tan cerca de Dios como de cualquiera de nuestros seres queridos o de nuestros vecinos. De las palabras de Jesús se puede concluir que creer en Dios tiene como corolario creer que todo prójimo es mi hermano. Y si los humanos queremos unirnos y construir la civilización del amor, tendremos que hacerlo desde Dios, que es el principio de toda unión. Hermanos, todo hombre es mi hermano, es decir, mi prójimo querido, y que de alguna manera me está exigiendo amor. Ni las culturas, ni las clases sociales, ni los estatus, ni opiniones sociales, políticas, ni aún religiosas, pueden hacerme olvidar que todo hombre es mi prójimo. Tal vez tendríamos que reflexionar hoy en la famosa grieta social que nos somete a veces la televisión a través de los problemas políticos y sociales. Ellos piensan diferente, pero son mis hermanos, a los cuales les debo respeto y amor. Ahí es donde apunta el mensaje de Jesús, más allá de los pensamientos humanos. El relato muestra un diálogo, ambos, el escribe Jesús, reconoce la verdad que hay en la afirmación del otro. Excelente ejemplo para desterrar intolerancias y actitudes de desprecio hacia quienes son diferentes a nosotros. Padre Dios, eres de amor total y en Jesús te muestras todo corazón y nos ayudas a amarnos unos a otros en el servicio y la solidaridad. Ayúdanos a no ceder al egoísmo reinante. Mañana hermanos estaremos nuevamente con ustedes. Muchas gracias por la atención y que Jesús los bendiga.